¡Uuuu! ¡Hola a todos chicos de Pekeraf! Y esta vez estamos en un nuevo video de Minecraft Y el día de hoy por favor, lo que se me ha ocurrido lo que le he inventado Soy un genio, un tifón, un megalodón un Jesucristo, un camión de dos ejes Soy de todo Hasta tontito Increíble, de verdad El día de hoy os voy a proponer un reto, y es que aquí detrás vosotros nunca lo veis Pero, si doy la vuelta a la cámara tengo unas llaves A mi no me cuentes tu vida Estas llaves son unas llaves secretas, misteriosas Nadie de la casa sabe de que son estas llaves, y lógicamente detrás de esto amarillo pone el nombre Solo que nadie se atreve a mirarlo, ojo a mirarlo Así que quiero que me dejéis en los comentarios de que creéis que son esas llaves que siempre tengo aquí Hago juego con la camiseta Mirad, estoy igual de rojo que la camiseta Increíble, de verdad Increíble, increíble, increíble Así que ya sabéis me dejáis en los comentarios de que creéis que son las llaves Dicho esto, recuerdo que hay un sorteo de una cuenta Minecraft Premium Un único requisito suscribirse y comentar Así que Suscríbete, por favor El vídeo de hoy es muy épico Vamos a tener pistolas lásers que van a crear portales a los diferentes minerales que nosotros queramos Una auténtica locura Así que no me enrollo más Y aquí nos encontramos con el tito Dagar ¿Qué tal la vida, Dagar? Hombre, muy bien ¿Y tu compañero? Pues aquí estamos A ver, Dagar Por favor, por favor Llevo toda la vida bailando para mi canal Y en esta ocasión quiero decirte a ti que me bailes un poquitillo Báilame, por favor, Dagar A ver, te voy a hacer la danza de la lluvia Me parece un poco como te decía lamentable Eso seguro que no has hecho en tu canal En mi vida, Dagar En mi vida Quiero que pongas Una meta de like para este vídeo Pues voy a pedir una meta de que me la vea jugar mucho Un like por cada mano que tengan Menos mal porque si fuera por pierna tendrían que dar tres O al menos se lo llevo, eh Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia En el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa demasiado épica y es que como podéis ver por aquí tengo unos cuantos ¿Cómo llamarías tú esto? Bustos nepes de color blanco ¿Cómo lo llamarías? Eh... Palitroques No sabría que decirte Palitroques de color blanco y en cada uno de estos, Dagar ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Romperlos así? No, bailar alrededor de ellos ¡Baila alrededor de ellos! ¡Ooooh! Me gusta Algunos centímetros más tarde No, no me gusta en verdad Popper Es muy feo Más feo que yo Más feo que lo que ella me hizo ¡No! ¡No! Abrimos el cofre ¿Y qué tenemos por aquí hoy? Pero si tenemos filetillos Eh... Chicos ¿Sabéis una cosa? Dagar antes de empezar a grabar me dio estos 64 filetes al estilo Ibar, se te ha olvidado poner la comida en este vídeo Y Dagar lo tenía aquí preparado ¿No lo habías visto, amigo? Tampoco me lo has dicho O sea que se te había olvidado que la tenías hasta preparada Fíjate Fíjate si se te olvidan las cosas No, 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 no Te quedas despedido, Dagar Fuera del vídeo, por favor Puedes irte por ahí Si quieres Pero, pero, bro Por favor, págame No tengo pa' comer Toma un filetillo Eso es lo que te pago por este vídeo Por aquí tenemos todas las pistolas Y tenemos Por ejemplo una que no se encuentra carbón Otra que no se encuentra hierro Pero Dagar la que más mola Bueno, la que más no porque la que más mola es la del diamantito Esta de por aquí que es personalizable Dagar Quiero que dispares a un sitio y después a otro Ya verás lo que sucede Amigo Vale A ver, a ver ¿Qué pasó? Increíble Y yo me meto por aquí y salgo por aquí y se buguea Y no sé ni qué hacer Vale, mira A ver Ay, Dios mío A ver, a ver ¿Qué tal es esto? ¿Te puedo saltar más alto cada vez o no? ¿Saltar más alto cada vez? ¿Saltar más alto cada vez? A ver, quédate, quédate allí Hemos descubierto un bug del mod, compañero No, hombre Unos genios Pasa la pistolilla, Dagar Amigo Todo tuyo Quiero que te metas por este portal y vas a aparecer mismamente por ahí a lo lejos Vale, creo que no llega hasta allí, eh Dagar, amigo mío No, no Está... ¿Pero dónde está disparando? Tío, pues estoy disparando a largo Ah, vale Que no deja Que no deja Claro, no deja las hojas No deja las hojas Vale, Dagar Métete por ahí Quiero verte ¡Eh, que te estoy viendo! Qué guapo, Dagar Uy ¿Qué pasa? Que no te cueles por aquí Ah, te puedo pegar a través No te puedo pegar a través Hola ¡Hola! ¡Hola! Está guapísimo Está guapísimo Vale, pues venga Me vengo por acá Rompe el portal Bueno, lo tengo que romper yo Yo pensaba Que esto era un espejo Porque al otro lado Veía a una persona preciosa Y ahora te puedo ver Desde aquí Al aguapetón Es gracioso, ¿en verdad? A ver, sal por aquí No puedo Se queda todo Varias bromas malas después La siguiente pistola La tenemos por acá Y se llama La pistola de carbón Y diréis, Iván ¿Y por qué es la pistola de carbón? Dagar, atención Quiero que cuentes hasta tres Pero con canto de ópera Por favor Uno Dos Y tres Dos Se te ha cortado un poco Pero me vale, Dagar Te quiero un huevo precioso Vamos a darle por acá, amigo mío Tres, dos, uno Y yo le doy a este botón Y de repente Eh, Dagar Eh, ¿qué es eso? Pero si yo entro por aquí Eh, ¿what? Tenemos carbón, amigo O sea, tenemos carbón Pero lo que necesitaremos Sería un pico, ¿no? Porque no tenemos nada, tío Claro Y por eso mismo Tenemos por aquí al lado Maderita, amigo mío Es que todo está pensado, Dagar Todo está pensado Sí Claro ¿Sabes también que está pensado? ¿El qué? Eh, un corte por aquí Eh, que te vayas un poco A la verguita, Dagar Por favor ¿Qué? Te he dicho que grabes bien Y estás grabando mal ¿Qué hice? Eh, fuera del vídeo, por favor Pero, tío Bro, no me hagas esto Tengo mujer e hijos Tienen que comer ¿Qué les voy a dar de comer? ¿Y qué comen tus hijos? Comen filetes de Minecraft Pero se les ve bien pinche delgados No les sirve, yo creo ¡Jajajaja! ¡Dagar contratado! Pero hazme la mesa de crafteo, por favor Te lo suplico Vale, vale Ya está, la hago Que si no me despide otra vez Por favor Por favor, dame una oportunidad No, no ¿Este es tu ídolo? Hacemos por aquí nuestro pico Y vamos a ir directamente Al por el carbonzuelo que tenemos aquí ¡Hágalo, amigo mío! Ven para acá Vale, voy para allá, compañero ¿Qué quieres que haga? Pica tú este carbón Vale, ya está Eh, dagar Ah, en plan claro Que lo pique de que lo insulte Idiota Pendejo Eh... Tú imitas tú así de bien a Mickey Mouse, dagar No, no es una imitación Todo el mundo piensa que lo imito Pero me está poseyendo Por favor Hola, amigos Bienvenidos a... No, no empecemos No, Popper, ayúdame Sálvame, por favor ¡Dagar, yo te salvaré! Te voy a dar con la pistola en toda la cara Uy, no puedo Ya está Ya está No, no Ya está Estoy salvado Oh, ya me ha dado Por ti va a matar, eh También te lo digo No, no, no No hace falta que me mates Tú tranquilo, ¿sabes? Ya nos relajamos Madre mía ¡Inteligente, no! ¡Tenemos carbón, dagar! Vamos a ir a por el siguiente mineral Siguiente pistolilla La tenemos por acá Y dagar es la pistola de hierro Así que yo le doy por aquí Supuestamente debería de haber hierro El res, dos, uno, dagar Mira, por favor Mira, mira, mira ¡Hala! Si no hay hierro, yo no veo nada Dagar, no mientas Yo no veo cosas Entra, entra, entra Ah, que ya has entrado A ver Ah, que hay hierro Vale, se ha lagueado ¡Oh, hay hierro, dagar! ¡Increíble hierro! ¡Cómo mola el hierro! Mira, abajo también hay hierro Sí, sí, sí Hay hierro abajo ¡Hay hierro! ¡Ja, ja! Hay hierro aquí abajo Es verdad Eso no me lo esperaba Bueno, Popper Como hay muchos bichos Yo te miro desde la distancia ¿Vale? Si te parece bien Yo te miro desde aquí ¡Yo me arriesgaré por ti! Vamos, Popper Muy bien Yo te animo desde aquí Vamos, equipo Estás a tope Vale, creo que ahí abajo Hay hierro, es verdad, ¿eh? Venga, sigue picando Trabaja Qué raro que no me quieras empujar, ¿eh? ¡No! ¡Pero cómo has venido tan rápido aquí! ¡Pero se corre súper rápido! Después de haber picado Un montonazo de hierro Eh, dagar Nos hace falta el horno, amigo mío Sin horno no ¡Ah, que tiene horno! ¿Pero tú qué eres, Doraemon? ¿Sacas de ahí de la chistera cosillas? Mejor no te digo de dónde me lo saco Porque si no Tal vez te dé un poco de asco Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Ponemos a procesar Todo el hierrito Por acá Y dagar Vamos a ir a por la siguiente pistola Pistola de oro Aquí la tenemos, dagar 3, 2, 1 Y quiero que pase Madre mía, dagar se la juego Y oro, amigos Por aquí tenemos oro Toma, oro gratis Pícalo, pícalo Ahí, dale, dagar Dale, dale, dale Pícalo más Dale fuerte, dagar Pícalo Ahí tú puedes Oye, tranquilo, viejo ¿Qué te ha matado? Pero que aquí hay diamante también ¡Hay diamante! ¡Hay diamante ahí! Pero como, qué suerte acabamos de tener Bueno, pero el challenge El challenge hay que hacerlo con los portales Popper O sea, si no, no se vale Vale, vale Bueno, a ver Pero también podemos pillar ese diamante O lo dejamos ahí, tal cual Eh, eh ¡Ey, no, no! Déjalo Déjalo ahí Porque igual nos lleva la siguiente pistola ahí ¿Sabes? Exactamente A lo mejor la siguiente Es verdad A ver si no se encuentra esta mina O no se encuentra otra Ahora lo veremos Dagar, dagar Pero ¿por qué dejas aquí uno de oro? ¿Tú qué te crees aquí? ¿El hombre más rico del mundo o qué? Pues mira, si quieren lo pico y hago esto ¡Hala, toma! ¡Hala, hala! ¡Va contra las normas! ¡Pero es mi vieja que talón! El macho Dagar, llega el premio gordo Llega el premio tú Ojo, eh, tío O sea, ya me tienes que decir esto Hice la operación bikini para algo, bro Y me llamas gordo ¡Te regalo diamante! Fíjate, dagar Te regalo diamante Por aquí lo tienes Es el mismo de antes Dagar, es el mismo de antes ¿Nos ha encontrado este? Es el mismo de antes Por ahí estaba el oro ¿Te acuerdas? Sí, sí, pero nos lo ha encontrado lo mismo Bueno, tú tranquilo Un esqueleto, dagar Va a dar un esqueleto Voy a morir Voy a morir Aguanta, aguanta Dame un beso Tío, dame un beso antes de morir No 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 Sí Digo, no No Sigue vivo, dagar Yo te protejo Vale, perfecto Pilla los diamantes Vale, ya está Ole ¿Cómo te sientes? Bueno Me siento un poco mal por ti Porque no tienes ningún diamante Y yo me voy a quedar todos, obviamente Eh, dame los diamantes ya Dagar Ya Te despedes Tere diamante Vale, vale Te suelto todo No puede ser, amigo Soy buena gente Es que, chicos Si no, luego no cobro, ¿sabes? Así que Venla, Popper Todo tuyo Maravillosa jugada Y dagar Ya para finalizar Vamos a ir a por la mejor pistola de todas Y la tenemos por acá Se llama Buscando el amor de ella Y esta pistola Nos va a llevar al amor de ella ¿Qué te parece? A ver, a ver Vale, quiero verlo Quiero verlo Pero tienes que pasar Yo en cuanto le dé aquí Tienes que pasar Vale Oye, por cierto Hay un cartel aquí detrás Que no he leído Y no me acuerdo qué era Que pone Pero tengo el de dagar Oh, no tengo el amor de ella Pero tengo el de dagar Oh, dagar, dame un beso Pero yo quiero el portal de su amor Eso es un beso con lengua De tornillo De los que te gustan ¡Tagar! Tres, dos, uno Y venga, rápido Uy, va ¿Qué ha pasao? Eh, que se me ha lagueado Que me estoy muriendo Te has ido al vacío Te has ido al vacío Como mi corazón Tu corazón sí que está vacío No, no Este es tu ídolo El mío no El mío ya no Así que bueno chicos Dejamos por aquí el vídeo de hoy Canal del señor Dagar En la descripción Suscribiros También al mío lógicamente Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta el próximo compañeros Adiós, 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 adiós Adiós, hasta la próxima Adiós